Vamos a ir a un segundo testimonio, eso que estás pensando. El deseo es algo que existe, es algo que está latente y es un placer el compartir con tu pareja. Una llama que está todo el tiempo prendida y a veces la flama es más grande que a veces es más corta. Pero sí tiene mucho que ver que ya empiezas a buscar más la cuestión de la supervivencia. Y sin dejar a un lado a la pareja, siempre estás viendo cómo sales adelante. Yo como mujer, yo pienso que sí, los hijos tienen mucho que ver. Porque ya empiezas a, pues no quiero decir dividir, pero sí tu atención se va un poquito más a los hijos. Hasta lógico es que cuando eres novio, pues tienes mucho deseo y mucha pasión por tu pareja. Y todo, después llegan los hijos y después que la escuela, que problemas de una familia normal. Pues yo creo que esa es la relación de pareja. Apretar y soltar, apretar y soltar. Que haya química desde un principio con tu pareja. Que coincidimos mucho en lo que ella busca y lo que yo busco. Entonces muchas veces ella por su lado y yo por el mío estamos tratando el mismo tema. Y siempre encontramos un tema de acercamiento a través de las cosas que son de interés mutuo. Y eso es padre porque es espontáneo, es natural en ella y es natural en mí. Y coincidimos en lo que estamos buscando. Pues a mí, a mí con mi esposa me parece que, pues siempre me sorprende, ¿no? Porque siempre, siempre tiene algo nuevo que, que yo desconozco o que a lo mejor como que lo mantiene en segundo plano. Y de repente aflora y este, y es de una forma y es de otra forma y es así, ¿no? Yo no, yo no siento que llega tanto de que te conoces y ya te aburre, ¿no? La, la situación. No, no. Además también depende de uno. Vamos a decir que, que soy como que muy fiel a la, a la, a la relación, ¿no? Y este, y no se me hace nunca cansado. La estabilidad, tú la buscas y la procuras. Y, y tiene que ver mucho cómo, cómo eres, ¿no? Cuál es tu naturaleza. Pero cuando no teníamos el bar, nada más andábamos a buscar. Llegaba el fin de semana, ¡ay! ¿A dónde nos vamos? Y vamos a ir a casa de fulana y vamos a hacer una reunión aquí y, y, y eso lo buscas. Y si no hubiera esto, pues, igual seguiríamos juntos con los cuates. Y si no estuvieran los cuates, pues, ya estaríamos buscando juntos que realizar. Y la estabilidad, el, 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 nosotros sentirnos bien, el uno con el otro y, 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 y tranquilos y, y esto. Y dentro de, dentro de nuestros cánones de, de pareja, de que estamos a gusto, lo estamos pasando bien. Yo creo que ahora es más fácil, ¿no? Porque ya los chavos pueden iniciar una relación prácticamente de casados desde antes. Viviendo juntos. Y ahí, ahí, ahí se empiezan a, a destapar los, las posibilidades de, de la pareja. Ahí se empieza a ver los aspectos positivos, los aspectos negativos, todo. Nosotros, dentro de todo y dentro de, de la circunstancia que nos tocó vivir en, en nuestra, en nuestra juventud, pues, tuvimos suerte. Porque al final de cuentas, pues, ahí estamos y yo siento como que hoy es igual que ayer. O sea, ni me siento más viejo, ni me siento más nada y siento que mi mujer igual, ¿no? Estábamos hablando del ciclo erótico de la pareja. Nos quedamos en que podemos ser frizz, o bueno, ahora se quiere ser frizz, amigo, novios y demás. ¿Qué otros pasos tiene este ciclo? Bueno, para irme un poquito más rápido porque hay mucho que explicar sobre cada uno. Después de esto viene el enamoramiento. Una vez que tú decides qué estableces con la pareja, generalmente hay una fase de enamoramiento que, ojo, el enamoramiento tiene mucho de expectativas, o sea, lo que yo espero del otro, no tanto lo que en realidad es. Y después de este enamoramiento, entonces, ya viene el establecimiento de una relación clara. Pudiéramos llamarle estable del tipo que sea de los que mencionamos antes, pero ¿cuál es la diferencia? Se establecen privilegios. O sea, ya hay privilegios en donde tú y yo ya nada más vamos a salir juntos, tú ya no puedes tener relaciones eróticas con nadie, etcétera. Ese es el establecimiento de privilegios. Después de que esto pasa un tiempo y esto sí se puede llevar a cabo, viene una renegociación en donde ya se establece una relación estable con un proyecto de vida. Ahora sí que queremos, si ya vimos que podemos vivir juntos a través de matrimonio, viviendo en unión libre, como cada quien quiera, pero vivimos a vivir juntos, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida viviendo juntos? Ese es el proyecto de establecerse juntos. Y luego, en la actualidad, tiene que haber una negociación de establecimiento de roles. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho, ya no es el mismo rol de yo soy la mujercita de casa y tú eres el hombre que sale y trae el dinero. Ahora es el revés, ¿no? Ahora tenemos que negociar qué vamos a hacer, cómo vamos a llevar este proyecto de vida en lo económico, en lo laboral, en lo afectivo, en el tiempo, en el repartir derechos, obligaciones, disfrutes, en todo esto. Y bueno, después de este establecimiento de roles, se continúa con esta relación. Y también habría que hablarse de si esta relación va a tener una duración explícita o se va a luchar porque dure lo más posible. Lo más posible puede ser un año, dos, tres días o hasta que la muerte no se pare. Por ahí alguien decía que debería durar cinco años y renegociar. Eso se ha hablado mucho. Yo creo que aunque una persona se case a través de matrimonio y se diga que hasta la muerte que se separe, habría que renegociar constantemente. No estoy hablando de divorciarme y volverme a casar, sino decir, seguimos en lo mismo, tenemos el mismo proyecto, pensamos igual, seguimos en lo mismo. Y después de esto viene un retomar si estamos en lo mismo precisamente, que es otra parte del ciclo de pareja. Y también habría que hablar, si tú y yo ya no estamos en lo mismo, ¿de qué forma vamos a terminar esta relación? ¿Y qué va a pasar después de que terminemos la relación? ¿Cómo vamos a continuar con lo que ya establecimos, que muchas veces son hijos, bienes comunes, una sociedad laboral común, finanzas, etcétera? ¿Cómo las vamos a manejar cuando ya no seamos pareja? Son muchas cosas las que implica esto. Sí, porque nos han enseñado que una pareja solamente se termina cuando se destruye. O sea, cuando terminamos mal y nos aventamos el plato, entonces es cuando la pareja se debe de terminar. Pero también podemos terminar en santa paz. O sea, sabes que tus prioridades ya no son mis prioridades o mis objetivos ya no son los tuyos y ya no estamos hablando del mismo camino. Entonces sería sano separarnos tal vez. Eso es lo más sano, eso es lo que tendríamos que aprender, que no se aprende casi en nuestra cultura ni en ninguna otra. ¿No se podría así como renegociar, ir con un terapeuta y ver si de verdad estamos en lo mismo? Porque puede ser cansancio, puede ser el enfado, cada uno en sus proyectos distintos y que de repente decimos, no, ya no quiero tener... A veces solamente es desvitalización y solamente le falta hacer unos cambios pequeños para continuar. Pero a veces en realidad el proyecto de vida y los valores cambian. Los seres humanos somos seres cambiantes y dinámicos a través de toda la vida. Y entonces habría que ir con un terapeuta para ver si esto puede continuar, si quiero que continúe o si de verdad ya no hay remedio. Y si no hay remedio, no destruirlo, sino negociarlo y terminar bien, ¿verdad? Bien, pues qué interesante. Vamos a un corte, no se vaya. Sexo luego existe. Sexo luego exista. Sí. Gracias por ver el video.